En el Día del Señor Para usted, para los que viven lejos de un templo, los que están enfermos, presos o imposibilitados de participar de la celebración de la Misa, Canal Orbe 21 presenta Nuestra Misa En esta fiesta de San Galletano, todos buscamos por medio de él la bendición de Dios, para que por nuestro trabajo podamos tener el pan de cada día en nuestras mesas, Pidamos hoy, que como pueblo argentino, caminar construyendo la patria en el trabajo honesto, buscando nuestra santidad Nos unimos por medio de la radio, la televisión y las redes sociales, a todos los que hoy peregrinan a los distintos santuarios, iglesias y capillas, en busca de la ayuda del santo, del pan y el trabajo Pueblo de Dios Pueblo elegido y consagrado Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, compartimos la Santa Misa, presidida por Monseñor Joaquín Sucunza, Obispo Auxiliar de Buenos Aires En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Bendito, mis queridos hermanos, que la gracia y la paz de Dios estén con cada uno de ustedes Disponemos nuestro corazón a este regalo de la Palabra y de la Eucaristía, pidiendo humildemente perdón Tú que has venido a sanar los corazones heridos Tú que has venido a llamar a los pecadores Cristo, Cristo, Cristo de piedad Señor, Señor, te doy piedad Tú que nos invitas a una cotidiana conversión Señor, 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 te doy piedad Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra pasa a los hombres Y en la tierra pasa a los hombres Que amas el Señor Por tu inmensa gloria te amamos Te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te damos gracias Señor el Dios, Rey celestial Dios Padre Todopoderoso Señor, Dios Padre Todopoderoso Amén. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo tu Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre, Amén. 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 Oremos. Amén. 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 El pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y la perdición de sus enemigos, porque con el castigo que infligiste a nuestros adversarios, tú nos cubriste de gloria llamándonos a ti. Por eso, los santos hijos de los justos ofrecieron sacrificios en secreto y establecieron de común acuerdo esta ley divina, que los santos compartirían igualmente los mismos bienes y los mismos peligros. Y ya entonces entonaron los cantos de los padres. Palabra de Dios. ¡Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia! ¡Feliz la nación cuyo Dios es el Señor! ¡Feliz la nación cuyo Dios es el Señor! ¡Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia! ¡Feliz la nación cuyo Dios es el Señor! 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 ¡Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia! Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Por ella, nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. Por la fe, Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia, sin saber a dónde iba. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en carpas, lo mismo que Isaac y Jacob, herederos con él de la misma promesa. Porque Abraham esperaba aquella ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También, por la fe, Sara recibió el poder de concebir a pesar de su avanzada edad, porque juzgó digno de fe al que se lo prometía. Por eso, de un solo hombre y de un solo ya cercano a la muerte, nació una descendencia numerosa como las estrellas. Como las estrellas del cielo e incontable como la arena que está en la orilla del mar. Todos ellos murieron en la fe, sin alcanzar el cumplimiento de las promesas. Las vieron y las saludaron de lejos, reconociendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Los que hablan así demuestran claramente que buscan una patria, y si hubieran pensado en aquella de la que habían salido, habrían tenido oportunidad de regresar. Pero aspiraban a una patria mejor, nada menos que la celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, y, de hecho, les ha preparado a una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue puesto a prueba, presentó a Isaac como ofrenda. Él ofrecía a su hijo único, al heredero de las promesas, a aquel de quien se había anunciado, de Isaac nacerá la descendencia que llevará a tu nombre. Y lo ofreció, porque pensaba que Dios tenía poder, aún para resucitar a los muertos. Por eso recuperó a su hijo, y eso fue como un símbolo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos, Estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que el mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche, antes del alba, y los encuentra así. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Es palabra del Señor. Queridos hermanos que están aquí presentes, también hermanos que rezan con nosotros. Me gusta más decir que rezan con nosotros que que miran la televisión o escuchan la radio. Es una gran comunidad de oración hoy las lecturas de la Palabra de Dios nos hablan sobre estar en actitud de espera en la vida. Nosotros hemos intentado, ya que en Argentina es tan importante la devoción a San Cayetano, hemos respetado las lecturas y el resto de la liturgia. Y algunas cosas hemos agregado de San Cayetano, porque es un modelo de vida para nosotros y porque es también a quien le rezamos por todos nuestros hermanos que carecen de trabajo, que les falta con qué vivir. Nos habló a la Palabra de Dios justamente de la vigilancia, de no adormecerse. Nosotros estamos habituados porque uno se habitúa a lo que sucede cotidianamente, no es un pecado, digamos. Por la repetición de los actos surgen las actitudes. Estamos habituados a pensar que vamos a vivir eternamente. Es muy difícil que uno piense estoy preparado para partir y entonces nos instalamos como si fuese una habitación definitiva, mientras que es nuestra vida en la tierra como una vida en carpa de campamento. Las imágenes de hoy que nos ponía la lectura hablaban de estén preparados porque si el Señor llega de noche o antes del alma y los encuentra así, felices. Pero ojo que puede llegar a la hora menos pensada. Y uno se puede preguntar ¿estoy preparado? O no, porque tengo la vista totalmente clavada en las urgencias de cada día. Que es importante tomarlas no como algo transitorio porque en ellas se juega nuestra salvación en el amor al prójimo, en el cumplimiento de nuestras deberes de la sociedad. Allí se juega la preparación. San Cayetano allá a finales del siglo XV, 1490 más o menos, nace y tiene una larga vida. En esa vida primero estudia los dos derechos. Era formado para el derecho eclesiástico y para el derecho civil. Y eso le dio un conocimiento de la realidad del corazón del hombre. De a poco va sintiendo que su sensibilidad hacia los necesitados y hacia los que están solos, no solo los necesitados económicamente iba creciendo y esto lo decide con el tiempo formar un grupo que son los padres teatinos, existen actualmente aunque los conocemos menos que otras congregaciones que conocemos más en nuestras comunidades. y con ese grupo porque siempre es muy bueno estas cosas hacerlas en grupo porque al hacerla sola al hacerlo solo uno fácilmente lo hace un medio cremente lo haría mejor si lo charlase fácilmente lo abandona y entonces tanto uno como el otro se sostiene mutuamente. por eso tanto también San Ignacio de Loyola fundó es una época de grandes fundadores la fundó a los jesuitas San Cayetano a los teatinos que se dedicaron sobre todo a la atención de los necesitados. Yo me recuerdo siempre cuando le escribe a una de sus discípulos gente aconsejada espiritualmente por él escribe cuando comulgues cuando recibas al Señor no lo hagas con la intención de que él haga lo que vos querés sino con la intención de que vos hagas lo que él tiene pensado para vos hoy le damos gracias al Señor por este gran santo le pedimos especialmente por todos aquellos que tienen necesidad de trabajo lo encomendamos especialmente y así sea profesamos nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado se hundió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén con toda nuestra confianza puesta en Dios le presentamos nuestras necesidades respondemos rezando por San Galletano escúchanos Señor por la Iglesia para que sea el pueblo que busca siempre a Jesús camino al cielo oremos por San Galletano escúchanos Señor por todos los gobiernos del mundo para que en sus decisiones nunca olviden a los más pobres oremos por San Galletano escúchanos Señor por nuestra patria argentina para que en ella todos sepamos cuidar el bien común y construirla cada día en justicia y en paz oremos por San Galletano escúchanos Señor por todos los que nos acercamos a San Galletano para que fortalecidos por la bendición de Dios podamos seguir adelante a pesar de las adversidades oremos por San Galletano escúchanos Señor por todos los que no tienen trabajo para que por intercesión de San Galletano obtengan de Dios el don de la fortaleza oremos por San Galletano escúchanos Señor por todos nosotros para que nuestros trabajos sean bendecidos y así no nos falte el pan de cada día oremos por San Galletano escúchanos Señor también agregamos todas las intenciones los pedidos que hemos recibido de distintos lugares distintos países muchos de ellos están aquí escritos porque nos han enviado en el cofre al pie del altar Señor recibe estos pedidos y los que cada uno de nosotros traen su corazón a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos la tierra se sacia de los frutos del cielo del vino que alegra del pan que reconforta nuestras nuestras vidas nuestras vidas de los siglos para que este sacrificio nuestro y de toda la iglesia sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor recibe el pan de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de tu poder divino así también hagan crecer en nosotros los efectos de su salvación por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón temos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo darte gracias y es deber nuestro glorificarte Padre Santo y al recordar a los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos celebramos tu admirable providencia por ella la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo y por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el cielo santo en las alturas en las alturas venido es el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz volvió a darte gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte señor y proclamamos tu resurrección hasta que vuelva así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con mi hermano mario obispo de esta iglesia de buenos aires nosotros sus obispos auxiliares todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José San Cayetano los apóstoles y cuantos vivieron en su amistad a través de los tiempos merezcamos un día por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Como Jesús mismo nos enseñó le decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes cordero de Dios que quitas el pecado del amor que empieza de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del amor este es Jesús el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos nosotros que hemos sido invitados a la cena del Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya gastará para sanarme el pecado de que Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá sangre, el que viene a mí no tendrá sed, nadie viene a mí. Si mi padre no lo atrame, yo lo resucitare, yo lo resucitare, yo lo resucitare. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá sangre, el que viene a mí no tendrá sangre. Así como decíamos que más que otros miran desde la televisión, escuchan desde la radio, sino que somos todos una sola iglesia orante. Ellos se han unido a nuestra comunión, nosotros nos unimos a la suya, que no puede ser sacramental y por eso hacemos esta oración de la comunión espiritual, que nos unimos con todos ellos. Señor Jesús, creo Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi interior, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que me separe de ti. Amén. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que la participación en la Mesa Celestial robustezca y aumente las fuerzas espirituales de quienes celebramos también hoy a San Cayetano para que guardemos con integridad el don de la fe y recorramos el camino que Él nos señaló por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A cada invocación de la bendición solemne respondemos, Amén. Dios Padre, que nos has congregado para celebrar hoy el domingo y la fiesta de San Cayetano, que nos bendiga, nos proteja y nos confirme en su paz. Amén. Cristo el Señor que ha manifestado en San Cayetano la fuerza renovadora del misterio pascual nos haga auténticos testigos de su Evangelio. Amén. Y el Espíritu Santo que en San Cayetano nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica nos conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y de amor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Vayamos en paz. Amén. Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires compartimos la Santa Misa presidida por Monseñor Joaquín Sucunza, Obispo Auxiliar de Buenos Aires. Mi corazón con la esperanza y la confianza abro mi alma con la oración San Cayetano San Cayetano danos la palas danos trabajo danos el pan siempre vivamos con alegría en la justicia y en el amor de Dios